bienvenido a los vigilantes no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones padres sin mucho dinero simulan pastel de cumpleaños con plátanos para su hija vídeo se hace viral alguna vez no tuviste fiesta de cumpleaños debido a la falta de dinero no cabe duda que hay muchos padres de familia que realizan esfuerzos extraordinarios para que a los hijos no les falte nada o casi nada si así lo viviste quizá te conmueva el caso de unos padres de indonesia que para que su hija no se quedara con las ganas de celebrar su cumpleaños simularon un pastel hecho con dos plátanos acompañado de una vela en el vídeo que rápidamente se hizo viral en redes sociales luego de que se publicara desde la página war un journalis se puede ver como una niña canta en compañía de sus padres una canción de cumpleaños frente a una tabla que tiene dos plátanos en forma de pastel y una vela al centro ante la difícil situación económica que afrontaron sus padres decidieron improvisar y darle un pequeño detalle a su hija en su tercer aniversario de cumpleaños aunque para muchos esta escena causó tristeza la niña demostró que lo importante fue la celebración en todo momento se mostró feliz pido oraciones para mi hija de tres años es su cumpleaños y yo ya no estoy trabajando dijo la madre de la niña según la publicación mencionada debido a que la publicación se volvió viral usuarios de las redes sociales colaboraron para organizarle una pequeña fiesta de cumpleaños con un pastel gracias por vernos no olvides comentar y compartir